Y buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida al Parlamento de Canarias, que hoy se viste de gala, se viste de gala para acoger esta entrega de premios y estas jornadas, en definitiva, continuaremos, que organiza el Comisionado para la Transparencia. Darles la bienvenida a los portavoces de los grupos parlamentarios, al resto de autoridades que nos acompañan, don Pablo Matos, diputado del Común, y como digo, a todo el resto de autoridades... Perdón, presidente del Consejo Consultivo. No, Rafael Llanes no está, le mando un saludo. Al resto de autoridades que nos acompañan, y a todos los que hoy han, digamos, buscado un hueco en su agenda para estar en un día que para nosotros es muy importante. Para nosotros es un privilegio poder decir que, en primer lugar, el Parlamento de Canarias, somos instituciones distintas, pero al final la transparencia es una, digamos, un compromiso que nos ocupa a todos y a todas y, fundamentalmente, a las instituciones. Poder decir que el Parlamento de Canarias se encuentra entre los parlamentos que mayor nota tienen en estos momentos en el conjunto de las asambleas legislativas de nuestras comunidades autónomas, como digo, en el top, en cuanto a los niveles de transparencia. Por tanto, tiene esto que decir, que es un compromiso, una cultura, la de la transparencia, que con el paso del tiempo, yo creo que también a una muy buena velocidad, pues la hemos ido adquiriendo, respetando, y hoy por hoy somos un referente, no solo a nivel nacional, sino, como ya saben, el Parlamento de Canarias preside en estos momentos las asambleas legislativas europeas, de las regiones que tienen capacidad de legislar. Y en ese contexto también somos un referente a nivel europeo en los niveles de transparencia. Probablemente vivimos unos momentos, unos tiempos de cierta desafección de los ciudadanos hacia sus instituciones, por múltiples razones. Esta época de poscrisis que nos ha tocado vivir, que está dando lugar, en algunos casos, a algunas respuestas que no deseamos desde el punto de vista democrático, pero que tienen que ser analizadas por parte de quienes tenemos responsabilidades públicas, de cuáles son las razones que, primero, han llevado a una buena parte de nuestra ciudadanía a tener esa cierta desafección, cuando no desconfianza en las instituciones, y la búsqueda de respuestas que nos preocupan desde el punto de vista democrático. Y en esto la transparencia tiene un papel fundamental que jugar, sobre todo, insisto, no solo como una cultura que debe interiorizar cada uno de los responsables públicos, cualquier persona, incluso entidades privadas, que tengan relación con las administraciones públicas, sino sobre todo, en mi opinión, debe ser la herramienta que nos permita, a través de ella, recuperar y recuperando. Va a ser un trabajo arduo, no es sencillo, pero al menos esta es una de las mejores herramientas con las que podemos contar para que la ciudadanía recupere esa confianza, se acorten los distanciamientos entre la ciudadanía y las instituciones, y por tanto, en un contexto de cierta desconfianza hacia las instituciones democráticas y a las instituciones públicas, la transparencia se convierte en un antídoto fantástico para también que los ciudadanos no busquen respuestas que no deseamos en un momento, insisto, de distanciamiento, desconfianza de las instituciones públicas. Así que les doy la bienvenida, gracias a todos y a todas, y sin más, le cedo la palabra a don Julio Pérez, como ustedes saben, es consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Gracias, presidente de Conlovenia. Buenos días, señor presidente, señor comisionado, señora alcaldesa, presidenta de la Federación de Municipios, autoridades. Me gustaría saludar uno por uno a todos, pero nos piden brevedad y por tanto vayamos al grano, pero sí quiero saludar especialmente a una parte del equipo directivo de la Consejería de Transparencia, también lo es, que está aquí. Algunos mensajes breves, porque creo que lo más importante lo ha dicho ya el presidente. Hay que felicitar al comisionado de Transparencia, a la institución y a la persona. Creo que hay que, el esfuerzo que ha hecho en estos años de existencia para colocar la transparencia de los organismos públicos, de las entidades públicas en general, en el centro del debate ciudadano, con las limitaciones que tiene hoy, a las que el presidente se ha expuesto, después se ha referido, de desinterés de la ciudadanía. Yo creo que ha hecho un trabajo, en mi opinión, excelente. Puede que el afecto que hemos ido construyendo como constitución del trato, me nuble un poco la visión, pero mi impresión general es que el comisionado merece la felicitación y el agradecimiento, en ese sentido, de todos los ciudadanos de Canarias, pero especialmente de sus instituciones, y especialmente de las más importantes de las instituciones de Canarias, que es este Parlamento. Yo, en segundo lugar, querría felicitar a mis antecesores en esta responsabilidad, aquí está uno, el señor Barragán, pero me gustaría no olvidar a ninguno de los anteriores, y por tanto solo lo mencionaré a él, porque puede que la memoria me traicione, pero es desde esta consejería, desde donde se impulsan, con el concurso de otras, claro, las leyes, las normas que incentivan la práctica de la transparencia como actividad, como característica del comportamiento habitual de las administraciones públicas. Por lo tanto, señor Barragán, para usted y para sus antecesores, enhorabuena, porque esto es el resultado de un trabajo de año, del que ahora se beneficia todo el mundo, y estoy yo aquí, como podría estar probablemente usted, quizá con más merecimiento. Tengo que agradecer también al comisionado el hecho de que haya contado para la organización de la jornada, podía, se puede pensar que era obligado, pero no necesariamente, que haya contado de un modo intenso, como ponentes, coorganizadores, con algunos de los directivos de nuestra consejería. Muchas gracias, comisionado. Nuestra consejería está dirigida en este momento por un equipo de dirigentes políticos, pero que en su mayor parte son funcionarios públicos, y son funcionarios públicos comprometidos con esta clase de políticas, como es la de la transparencia. Por lo tanto, a mí me complace mucho verme aquí, en este lado, y en ese lado, y en el verme, vernos en las numerosas actividades que hay después. Las jornadas coinciden, además, con dos de los objetivos políticos que el consejero ha venido expresando. Uno es la propia transparencia, uno de los ejes básicos de la actuación de la consejería. Transparencia, transparencia, transparencia. Es raro el día en el que yo no me refiero a la transparencia. Y es raro el día en el que no digo que la transparencia no es algo que debamos añadir como una característica más a nuestro trabajo, sino debe ser una atmósfera, un hábitat, un ecosistema en el que nos desenvolvamos. Hay que abrir las ventanas y las puertas, todo, de modo que trabajemos de manera transparente, y no haya que trabajar y luego ser transparente, o tocar una tecla para la transparencia, sino que la tecla se active sola. Y con otra cosa muy importante, la evaluación. El consejero puntúa, evalúa, nos da notas a unos mejores, a otros mejores. No es posible progresar en una administración que no es evaluada, y no es posible evaluar, sino se hace con números, con datos. Todo lo demás son impresiones, opiniones, respetables, pero no hechos. Las opiniones, como de vez en cuando repito, con una frase que no es mía, son libres, cada uno opina lo que quiera, para eso estamos, pero los hechos no, los hechos son los que son. Y aquí el comisionado nos pone ante los hechos, y nos da a cada uno un punto de tasco, estas dos líneas, transparencia, evaluación, medición, coinciden con dos objetivos del gobierno. Quisiera, con la veña del presidente, repetir algo que le ha dicho, me parece lo más importante que tiene en esta jornada, que es la transparencia como instrumento para incentivar el regreso de la ciudadanía a la participación en política. Hemos vivido unos años malos en los que el interés por la política se ha convertido en un interés por el tweet, o por el Facebook, o por el titular. La transparencia es una manera de luchar contra dos de los elementos más perniciosos de esa situación, dos elementos que yo creo que son tóxicos y contra los cuales tenemos que luchar. La simplificación, la realidad es mucho más compleja que 160 caracteres, la lucha contra la simplificación se consigue con la transparencia cuando se expone, como hacemos en los debates parlamentarios, los distintos aspectos, las distintas materias, las distintas perspectivas desde las que puede abordarse un problema. A eso no caben 160 caracteres, necesitamos que se vea todo y para eso la transparencia. Y luchamos también con la transparencia contra otro, lo diré con la expresión habitual, todos me entienden, contra las fake news. Abre uno un periódico, pone una emisora de radio, pone una televisión y sobre todo los que estamos dentro empezamos a decir, pero si eso no es verdad, pero si las cosas no son así, pero si eso no ocurrió, pero si eso no es lo que ha pasado, si eso no es lo que dijo el alcalde, pero esto no es lo que ha dicho el Consejo Consultivo. Y sin embargo, sobreviven las fake news, porque algo ha pasado, se han convertido en un... Bueno, pues esto también nos ayuda a desterrar las fake news y a poner las, como se digan, real news, a poner las noticias verdaderas. Nos queda un poquito de trabajo, de transparencia por hacer, lo dirá el comisionado, lo dirán otras personas, pero hay una parte que yo creo que es tan importante como la que tenemos que hacer nosotros, que es incentivar la utilización por los ciudadanos de los mecanismos de transparencia. Cosa que en este momento no ocurre. Los mecanismos de transparencia en este momento se utilizan por las personas que tienen un cierto conflicto y necesitan datos, se utilizan con la intención política de obtener datos de un adversario, o se utilizan con otros motivos. Y yo creo que hay que lograr que el uso de los mecanismos de transparencia sea habitual por los ciudadanos. También es verdad que tenemos que facilitarlo. Nosotros, Dirección General de Transparencia, tendremos probablemente que hacer webs y mecanismos más sencillos y más fáciles de los que tenemos ahora para que sea muy fácil. Voy a terminar, termino ya, presidente, comisionado, y contaré una anécdota. Yo digo que es privilegio de las personas mayores entre las que me encuentro, el contar historias es una de las ventajas que se nos concede a los abuelos, ¿no? Yo espero que llegue un día en que no haya una Dirección General de Transparencia, en que no haga falta. ¿Para qué? Si eso es lo que... Los habitantes de Santa Cruz reconocemos un trozo de la ciudad, la rambla, antes llamada del General Franco, antes llamada del 11 de febrero, antes llamada de Camino de los Coches, hoy llamada Rambla de Santa Cruz, hay un trozo de ciudad que va de la Plaza de la Paz aproximadamente hasta la Avenida de Anaga, que es uno de los lugares más hermosos de Canarias, en mi opinión. Hay un edificio en el que hoy se sitúa la Consejería de Sanidad. Durante muchos años, durante muchos años, tenía un cartel que los santacruceros reconocían y que allí siguen, los órganos, decía Instituto de Higiene. Cuando yo era pequeño, aquello caminábamos, decía Instituto de Higiene. Después fue Sanidad y hoy es la Consejería y en un tiempo en que yo tuve responsabilidades, también ocurre por ser mayor, en esa Consejería dije ¿y si volvemos a poner el cartel? Es un cartel muy santacrucero y si ponemos ese cartel de nuevo, me dijeron Consejero, pero la higiene hoy no es un objetivo de la Administración, no hace falta que haya un Instituto de Higiene, nadie lo entendería, tendríamos que explicar que hubo un tiempo en que la Administración se ocupaba de fomentar la higiene. Yo espero que un día desaparezca la Dirección General de Transparencia, pero no porque no se practique, sino porque no haga falta. Así que, enhorabuena, muchas gracias y siento haberme extendido quizá un poco más de lo que me habían pedido. Gracias, Presidente. Gracias, señor Consejero. Le doy la palabra ahora a doña María Concepción Brito, en este caso en su calidad de Presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Buenos días a todos. Gracias, señor Presidente del Parlamento, Consejero de Administraciones Públicas, querido Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Para mí hoy es un honor poder asistir a estas primeras jornadas canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso como Presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Y quiero trasladar a este comisionado mi más sincero agradecimiento por su invitación y también mi felicitación en nombre de la Federación por su trabajo y esfuerzo constante a lo largo de todos estos años. Desde 2016, la Federación Canaria de Municipios viene colaborando con el Comisionado de Transparencia de Canarias de forma estrecha para favorecer la tarea de rendición de cuentas anual de nuestros ayuntamientos. En estos años de trabajo conjunto hemos sido testigos de cómo los municipios canarios se enfrentaban con importantes dificultades para cumplir con las exigencias legales en materia de transparencia. En algunos casos se entendía que este ejercicio era responsabilidad exclusiva de los técnicos de informática y trabajadores que en algunas ocasiones ante escaso liderazgo político rara vez encontraban colaboración en el resto de áreas municipales. Además, las restricciones impuestas por la austeridad de esos años, la congelación de las plantillas y el avance escaso y desigual de la administración electrónica venían dibujando un escenario de nuevos retos y no pocas dificultades. Ante esta escasez de recursos, la FECAM quiso contribuir desarrollando de manera conjunta una iniciativa formativa para contribuir y facilitar la rendición de cuentas de los municipios. De esta forma, desde la Federación se convocaba y congregaba a los municipios de toda Canaria para explicar el funcionamiento de una herramienta puntera en España, la aplicación telemática de Canaria, instrumento que sigue actualmente permitiendo a las entidades locales realizar una autoevaluación de nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia, mejorar el contenido de los portales web y remitir con posterioridad los datos al comisionado de transparencia al presentar sus declaraciones. Como resultado de la evaluación realizada por los ayuntamientos con esta herramienta y gracias al trabajo conjunto de nuestras instituciones, el índice de transparencia de Canarias, primer indicador oficial de carácter autonómico, viene reflejando avances notorios y significativos año tras año. El hecho de que estemos todos y todas hoy aquí es reflejo del compromiso y nuestra toma de conciencia. Y conscientes del notable avance que han ido alcanzando de forma progresiva las corporaciones locales, además de esta iniciativa formativa, la FECAM ha querido ampliar su compromiso mediante la creación de un grupo de trabajo formado por técnicos y responsables políticos de nuestras islas, orientado a emprender acciones para facilitar la rendición de cuentas de los municipios mediante el trabajo sobre la herramienta empleada para la misma. La Federación, como asociación constituida para la defensa de los intereses de los municipios, quiere reiterar su interés de emprender acciones orientadas a unificar esfuerzos, de forma que sigamos obteniendo estos frutos de trabajo conjunto y que propicien que los ayuntamientos de Canarias sigan avanzando en este proceso. La transparencia es una manifestación inequívoca de la calidad de los gobiernos democráticos y resulta necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Quiero aprovechar esta ocasión para trasladar en nombre de la FECAM mi más sincera felicitación a todas las instituciones y entidades que reciben hoy el premio a la transparencia digital en Canarias y en especial a los 25 ayuntamientos a los que se les reconoce hoy la excelencia en el desempeño con este distintivo. Buenos días y muchas gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias alcaldesa y por último le damos el turno de intervención a don Daniel Cerdán comisionado de transparencia y acceso a la información pública de Canarias. Buenos días a todos buenos días señor presidente señor consejero señor presidente de la FECAM muchas gracias mis palabras van a ser se lo prometo solamente de gratitud suponía que iban a glosar la transparencia de mis antecesores y quería aprovechar este momento que para nosotros es muy importante para dar las gracias primero a ustedes por concedernos su atención que es lo más preciado que tenemos creo todos más que realmente lo único que tenemos es tiempo y el tiempo es para atender algo y por lo tanto nos prestan una hora una mañana dos días y eso es muy de agradecer y les decía que solamente voy a dar las gracias porque quiero que sea así solamente hoy es el día en que celebramos una cosa importante para nosotros para el pequeño equipo del comisionado de transparencia el comisionado está a punto de cumplir cinco años y hemos querido rendir cuentas de lo que fuimos de lo que somos y lo que seremos llegamos podía decirse a la mayoría de edad y en este momento de abordar casi la mayoría de una de lo que yo siempre he dicho que es la más joven y también la más pequeña institución del entramado autonómico de Canarias es el momento de agradecer a los que lo han hecho posible y en primer lugar tengo que agradecer fundamentalmente a todos los que nos han traído hasta aquí hasta este hermoso cálido nutrido y rebosante momento con el que nos regalan su presencia entre nosotros esta mañana el Parlamento que nos creó en 2014 de una forma al decir los expertos que nos permite reforzar nuestra independencia de los poderes a los que debemos controlar y por configurar le agradecemos al Parlamento por configurar una ley de transparencia avanzada y por lo tanto más difícil de cumplir para todos pero también mejor para la gobernanza de nuestra tierra he de expresar mi gratitud también después del Parlamento a las dos personas con las que arranqué este proyecto en el año 2015 Pedro Pacheco que no está aquí es una pena está en sus obligaciones como presidente de la audiencia y José María Vázquez iniciamos el camino tres personas para mí desde el principio más que un comisionado fue un consejo de transparencia con los dos porque sin ellos les agradezco porque sin ellos el comisionado de transparencia tendría una peor arquitectura y un motor sin duda menos poderoso pudimos construir entre los tres un aparato pequeño pero ágil rápido dinámico creo que pensar que centrado en los resultados más que en los recabocos burocráticos en los que a veces las administraciones nos perdemos creo que es innovador creo que nuestro pequeño aparato usa intensivamente las nuevas tecnologías creo también que es cercano al ciudadano y también al funcionario porque nos preocupa atender a las reclamaciones de los ciudadanos pero también dar el mejor servicio posible a los funcionarios obligados a cumplir la ley de transparencia y creo que somos independientes pero no prepotentes es decir creo que no vamos por la vida con actitud inquisitorial de digamos señalar en meterle el dedo en el ojo sino generalmente si hemos construido lo que hemos hecho es fundamentalmente para ayudar a la gente a mejorar en 19... ya dos años después llegó a nuestra casa a nuestro equipo Ivana Sosa en nuestra primera administrativa y nos aportó la firmeza y la solidez del procedimiento administrativo es una germánica funcionaria que no deja pasar una en el 2017 también tuvimos la impagable transfusión de sangre nueva joven creativa llegaron a nuestra casa los becarios los becarios tres tres becarios en aquel momento de los que quiero hablar de uno porque es la que continúa con nosotros hablo de Clara Rodríguez la matemática becaria del comisionado que me parece que decir solamente eso es decir poco porque Clara Rodríguez es una mujer rara avis en esta casa no solamente en el comisionado porque con apenas 25 años para mí es una auténtica autoridad ante la que a veces digamos no hay que dar orden sino hay que escucharla con con atención ella conduce domeña pule y da esplendor al algoritmo de Canarias con el que de alguna manera se ha evaluado a todos los que en este hoy reciben el premio en 2018 se incorporó a este equipo Natalia del Castillo la becaria periodista del comisionado que ha formado un sólido tanten con Clara y ha revitalizado nuestra web de una forma evidente también en ese año perdimos a Pedro Pacheco raptado por el Parlamento y destinado a la presidencia de la Audiencia de Cuentas pero meses después lo sustituyó como jefa de reclamaciones Teresa Casanova toda una auténtica apisionadora resolviendo problemas y dando soluciones yo estoy muy agradecido a Teresa dejaron también por rematar ya un grato recuerdo entre nosotros Rocío y Brian que fueron dos becarios de los inicios e Inma y Yolanda que trabajaron un tiempo con nosotros y ahora continúan en protocolo y hace apenas unas semanas llegaron al equipo Esther Martín y un nuevo becario que se llama Abel y que tendremos espero si las cosas funcionan ocasión de disfrutar de sus mapas interactivos porque en poco tiempo ha creado unos mapas que los veremos espero que funcionen luego en el momento de la entrega de premios ¿quién me queda por agradecer? pues fundamentalmente me quedan por agradecer a esa representación grande de los que nosotros siempre los citamos los 400 espartanos que cargan cada año el sistema de evaluación del comisionado ellos son tan o más protagonistas de hoy de lo que celebramos hoy y son más responsables o tanto como nosotros de el resultado de nuestro trabajo porque sin la carga cada año de esos dos millones de datos que alimentan el sistema no podíamos ofrecer el informe que ofrecemos y no podíamos de alguna manera rendir a la ciudadanía ese informe de la transparencia sobre la transparencia que iremos desgranando en estos dos días y que está en nuestra web desde el lunes el último capítulo de esa rendición de cuentas a disposición de todos ustedes muchas gracias por estar aquí espero que se lo pasen bien hoy y mañana y que cuando esto acabe lo recordemos como un grato momento en nuestra vida muchas gracias nada más agradecerles a los insisto a las autoridades presentes a mis compañeros en la mesa inaugural su presencia hoy aquí y terminamos como empezamos con un mensaje doble uno digamos de confianza en la transparencia como dijimos como herramienta de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y por otro lado un mensaje optimista ver esta sala llena y ver como esos índices van mejorando a una velocidad ya lo dirán lo analizarán con detalle a lo largo de las jornadas como esos índices han ido mejorando a una velocidad altísima en muy poco tiempo y que la cultura de la transparencia forme parte ya de digamos del hacer diario de los funcionarios públicos de los responsables políticos de los técnicos de las empresas que se relacionan con las administraciones públicas creo que es un mensaje también que debemos trasladar no siempre trasladar un mensaje digamos más pesimista sino acabar con un mensaje optimista y es que las cosas van mejor muchísimas gracias y que hay inauguradas esta jornada gracias gracias